Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes, hablemos un poquito de los Marlins de Miami porque esto no tiene nombre, bueno terminó la serie en San Diego, dos derrotas tremendas para Miami contra un equipo que tampoco es nada de otro mundo, pero lo que es noticia es que los Marlins sacaron, echaron del puesto de cerrador a Bragg Ziegler, imagínense con casi ocho de efectividad con balance de 0 y 7, un desastre este Bragg Ziegler, pero no ha sido un desastre este año, es que fue un desastre el año pasado y Bragg Ziegler estuvo ahí cerrando como pudo, haciendo las cosas como pudo, pero sabíamos que era un desastre, sabíamos que no tenía los tamaños y los talentos para ser un cerrador, para estar en la novena entrada y después de la debaque del Miracles por la noche en San Diego, pues el jueves en la mediodía lo sacaron y hoy los Marlins están buscando quién puede ser el nuevo cerrador, yo creo que va a ser Kyle Barraclough, que tampoco me gusta mucho, pero es joven, se puede trabajar con él, en fin, está Barraclough, está Drew Second Rider y está el colombiano Tyron Guerrero, opciones hay, opciones, yo no sé si hay un hombre con los tamaños, con los pantalones para cerrar la novena entrada, las pocas veces que pueda haber opciones de cerrar, yo no sé si entre estos tres hay uno con los tamaños para convertirse en cerrador oficial del equipo durante largo tiempo, ya veremos qué dice la vida sobre esto, pero lo que se confirma con esta democión de Bragg Ziegler es que cuando ellos trajeron hace dos años a Ziegler junto con Yunichita Sawa para quedar este super bullpen tras la muerte de José Fernández, pues bien, esto fue un fracaso de principio a fin, un fracaso de principio a fin del japonés Tazawa que se fue hace un par de semanas, que ya afortunadamente no tenemos que verlo más acá, y este señor de Bragg Ziegler que también debiera tomar sus maleticas, meter su ropita y darle camino, darle camino porque si ya estamos hablando de una reconstrucción, si ya estamos hablando de que esto es algo nuevo, del plan Wolverine de Derek Jeter y todas estas cosas, mira, pues adiós, adiós, y así como se fue Tazawa que también se vaya a Ziegler, y al menos que le den el chance a un agente joven a ver qué es lo que da, porque lo que hemos visto tanto de Tazawa como de Ziegler ha sido un desastre en toda la línea, no han aportado absolutamente nada a este equipo en estos últimos dos años, algún que otro momentico brillante y San se acabó, el resto ha sido algo para el olvido, y los malet tienen que pasar página, como hicieron con Tazawa, tienen que hacerlo con Bragg Ziegler, adiós, y que te vaya bien, porque ya no hay nada más en el tanque de reserva de este veterano, ya no hay nada más que ofertar de parte de Bragg Ziegler, y mientras tanto el equipo de Miami sigue en sus experimentos, en sus investigaciones a ver qué es lo que puede traer, y se siguen apilando las derrotas, y se siguen apilando los fracasos y los malos momentos, porque yo francamente no veo cómo este equipo va a revertir esta situación tremenda, vemos que salvo JT y RealMoto, hay nadie batida para 300, hay nadie hace nada, no vemos una individualidad que valga la pena, salvo JT y RealMoto, repito, Luis Brinson, caramba, ojalá me equivoque, pero yo no le veo, no le veo esa cosa de super prospecto que tanto me vendían, no se la veo, ojalá que no sea un Jeremy Hermida, como aquí es que recuerde la historia de los Marlins, Jeremy Hermida que llegó con tremendas credenciales y no hizo absolutamente nada, y yo veo a Luis Brinson que me lo vendieron como la gran Coca-Cola en el desierto, y no lo está demostrando, tienen que trabajar muchísimo con este chico y sacar algo, porque si no perdimos a Cristian Gilles por nada, por gusto, entonces yo creo que es un momento de ver, porque este año es un año perdido ya, pero es para el próximo año, que es lo que pueden hacer, no pueden seguir con este grupo de prospectos y vendernos que el futuro va a ser brillante, porque no lo es, al menos ya salimos de las aguas, salgamos también de Braxiller, soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes, sigue conmigo porque aquí está, lo más grande con lo más grande